Hola que tal chicos y chicas de youtube bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial para el canal krh technology kevin ruiz les saluda de nicaragua en esta ocasión con un nuevo vídeo tutorial el cual será sobre cómo usar la simple radio esta aplicación que nos sirve para escuchar nuestras emisoras favoritas yo en realidad no soy muy fanático que se diga a este tipo de aplicaciones sin embargo pues y con otra persona me ha comentado sobre ella sobre la aplicación la he probado me ha gustado especialmente para escuchar el fútbol verdad y pues he querido traérselas al canal antes de pasar al tutorial quiero agradecer a todas las personas que se han venido suscribiendo al canal muchísimas gracias por hacerlo gracias por los likes bienvenidos bienvenidas a las nuevas y los nuevos y bueno sin más preámbulos pasemos al tutorial vamos a ir a la página 2 vamos a ir a la página 2 de 2 vamos a buscar simple radio vamos a dar doble clic sobre ella simple radio en realidad el uso de esta aplicación es bastante sencillo no es algo difícil más que todo el objetivo es traer la aplicación verdad para quien quiera descargarla quien quiera probarla y ver un poquito lo que tenemos como usarla simple buscar más buscar en el primer apartado lo primero que nos encontramos es buscar para que nos sirve buscar bueno básicamente es para buscar una radio en específico hago un flip a la derecha más más aquí aquí encontramos lo que es términos de servicio términos de servicio política de privacidad y política de privacidad atrás inicio botón simple buscar más nuevamente flip favoritos luego tenemos favoritos para que nos serviría no nos serviría favoritos básicamente si tú tienes digamos que varias radios favoritas puedes ir agregándolas a ese apartado de favoritos para eso sería eso recomendadas seleccionado y luego tenemos el apartado de recomendadas y aquí nos muestra las diferentes radios radio corporación a m540 punto medio managua nicaragua me habla de la radio corporación que en este caso es una radio pues de managua nicaragua como bien lo dice agregar favoritos botón y si hago un clic a la derecha me dice agregar a favoritos es por si la deseo agregar a mi radio favorita radio tigre 93.9 fm 93.9 punto medio managua nicaragua y así sucesivamente me va mostrando las radios que las diferentes radios pues como bien me dijo ahí recomendada verdad por ejemplo agrega la nueva radio ya agrega radio tigre 93.9 fm 90 web el platero urternso xbox simple radio alfa 93 agrega radio la tuani fm 100.3 punto medio managua nicaragua por ejemplo está la tuani supongamos que yo quiero que si yo quiero escuchar la radio tuani lo que hago es dar un doble clic sobre la radio conectando y me dice conectando pausa pausa pausado ahí ya lo tengo pausado y aquí está el botoncito de agregar a favoritos de mole ahí doble clic y ahí yo la he agregado a mis radios favoritas la nueva radio ya agrega radio tigre 90 agregar radio favor opciones de radio radio corporación a favor la buenísima recomiendo favoritos seleccionado favoritos la la sólo la buenísima 93.1 la buena solo aplica la buenísima 93.1 f recomendadas la buen opciones de radio radio corporación a la buenísima 93.1 opciones de radio informaciones de radio información de la estación información de la estación eliminar de favoritos Esta fue la que agregué a favoritos Información de la estación Perfil de la radio Navegar hacia La Buenísima 93.1 Bueno, me da la numeración Sare Radiólogo Sare Radiólogo FM 93.1 Me dio La Buenísima 93.1 Me da el logo de la radio Managua, Nicaragua Poplatin Eliminar de favoritos botón Y ahí está para eliminar de favoritos, eliminémoslo Y ya lo eliminé de favoritos Radiólogo Atrás Simple radio Tus Búscalas y luego aprieta en la Tus rad Favoritos Recomendadas Vamos a seleccionar recomendadas Recomendadas seleccionado Y ahí tengo seleccionada recomendada Y de esa manera sencilla ustedes agregan una Simple radio Agregan una radio a su favorita, ¿verdad? La nueva radio ya AMC Agregar a favoritos botón Deja agregar a favoritos y ya se agregó Radio Tigre Radio Favoritos Entremos a favoritos Favoritos La nueva radio ya AMC Y cientos punto medio Managua Nicaragua Y ahí tenemos la radio ya en el apartado de favoritos Clico a la derecha Opciones de radio Opciones de radio Información de la estación Información de la estación Eliminar de favoritos Simple radio Eliminando ya Favoritos Select Más Buscar Búscalas Búscalas Y luego aprieta en la estrella para agregarlas aquí Atrás Inicio de OneWi Teléfono Smart Boy Simple radio Simple radio Bueno, eso básicamente Ahora si deseas buscar un en específico Solo lo vas aquí, ¿verdad? Favoritos C Más Buscar Buscar Busca estaciones de radio Cuadro de visión Busca estaciones de radio Cuadro de visión Por ejemplo La radio 4G Pongámoslo T R R A A D D I O I I O O Espacio Radio 3 4 4 G G Release Aquí tenemos Radio Gangsta Radio 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 Fiji Gold FM Radio Radio 90.4 Al India Radio RFM Gold FM Radio Fiji Gold Radio Gangsta Radio Gita FM Global Radio Jakarta Radio Radio Seriz Al India Radio Radio 4G Cuadro de visión Al India Radio 7 Al India Radio RFM Gold FM 106 Radio 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 4G No Realiz Al India Radio Radio Realiz Retros G Espacio Eliminada 4 Eliminada Espacio Eliminada E 4 4 G G Realiz Radio 44 AM800 NPO Radio 4 Concerten Radio 4G FM 103.2 Punto Medio Madrid Spain Ahí está la radio 4G Que esta radio es de Madrid España Me gusta esta radio Precisamente por los Partidos de fútbol ¿Verdad? Partidos del Barça De Madrid Y por eso Ahí pueden buscar la radio Que ustedes deseen Y ya saben Que para abrir la radio Se lo damos doble Conectando Conectando Radio 4G Reproduciendo Y se está reproduciendo AM800 Agregar a favorito Radio Am8 Agregar a favorito NPO Agregar a favorito Radio Borrar búsqueda Radio 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 44 Agregar a favorito Radio Radio NGA AMNPO Radio 4G FM 103 Pausado Y solo le das doble clic Donde dice radio 4G Y de esa manera La volves a pausar Si no te aparece El botoncito De pausar Atrás botón Simple radio Y eso Básicamente Ese es todo El procedimiento Para buscar Las emisoras Que tu deseas Algo bueno De esto De usar una radio En vez de Youtube Que se yo Como una alternativa Para los que usamos Datos móviles Pues Bastante económico Si Bastante económico A los que les gusta Escuchar Que se yo El deporte Entonces Eso Si chicos Básicamente Ese sería El tutorial Como les comenté Al principio Pues es bastante sencillo El uso De esta radio Lo último Perdón Que me quedaría Por comentarles Es que La aplicación Funciona solamente Con internet ¿Verdad? Para que lo tengamos En cuenta Sin más Me despido Esperando que el tutorial Sea de su agrado Sea de utilidad Reiterar la invitación A las personas Que no están suscritas Que se suscriban Activen la campanita De notificaciones Para no perderse Ningún video Y Si te gustó El video No te olvides De dejar Tu like Sin más Hasta la próxima Atrás Inicio de Guanui Para todos ¿Verdad?